El día lunes en efecto vamos a inaugurar algo que veníamos trabajando desde hace algún tiempo atrás. Primero en este centro de acogida familiar va a plasmarse un proyecto importantísimo que es tener ya el internet gratuito para las personas que desean investigar en la misma con computadoras que ya están en estos momentos instaladas y al servicio de toda la colectividad. Y ese centro de protección a la familia va a ser precisamente en base al estudio que se ha venido realizando todos estos tiempos, como es el maltrato infantil, como es el trabajo infantil y en fin, como es el maltrato a la mujer, la equidad de género. Se ha creado el centro de atención familiar integral. Es un espacio donde vamos a dar el acompañamiento a quienes más lo necesitan. Obviamente tendrán su prioridad los grupos de atención, valga la redundancia, prioritarios, los que están en mayor vulnerabilidad, pero toda la ciudadanía podrá acceder a estos servicios. Tendremos servicios de psicología clínica, de trabajo social, también de asesoramiento legal. Ahí tendremos lo que ya dijo el señor alcalde, el CEFOTE, es decir, un centro con el internet, con las computadoras necesarias como para que pueda acceder a la ciudadanía, pero también va a cumplir un papel fundamental, cual es trabajar en lo que es la información, la capacitación, a través de talleres, a través de cursos. A las 10 horas, como había manifestado el señor alcalde, del día lunes, tendremos la inauguración, un acto formal. En esto también es importante recalcar que ha habido la acogida por parte de la primera autoridad en el sentido de la propuesta que hizo la Mesa Cantona de Género, en que el centro tenga el nombre de Cecilia Maldonado de Rampani. Entonces tendremos también a sus familiares, es una mujer que desde hace muchísimos años se dedicó especialmente al trabajo de la niñez, una mujer luchadora, una mujer que es un referente aquí en La Tacunga, y que era importante desde ese espacio también reconocer su participación. Tendremos en una segunda parte, y por eso se van a preguntar qué están haciendo aquí estos actores de gran renombre a nivel nacional e internacional, porque logramos tener una posibilidad de alianzas estratégicas, porque consideramos que es importante las obras de teatro para llegar mejor con el mensaje a la ciudadanía. Entonces tenemos una obra de teatro, terapia, show, más 20, que vamos a presentar en ese día para las autoridades, los invitados de la ciudadanía que nos acompañen, pero como hay que ser coherente, esto es servicio para la ciudadanía, a partir de las 18 horas les extendemos la más cordial invitación para que nos acompañen en el auditorio de la ESPE, ahí se presentará también esta obra de teatro para los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros estamos felices de poder formar parte de esta campaña, no más, el día lunes estaremos, como dice nuestra querida concejala, en la mañana haciendo la inauguración, junto a las autoridades y en la tarde, tocar corazones, almas y vida, hacia allá estamos yendo. Es la invitación abierta para que vayan familias completas, papás, mamás, hijos, abuelitas, tíos, tías, para darnos un gran abrazo, para reírnos sí, tenemos una maravillosa comediante que ha salido de series muy potentes de canales en Ecuador y por eso hemos traído para reírnos sí, pero no para burlarnos, para reírnos de nuestros errores, para entender qué estamos haciendo mal y qué podríamos mejorar, para saber que este país es parte de muchos países que tiene el machismo arraigado y lamentablemente eso es parte de una violencia triste que queremos cambiar. ¡Gracias!